Hacer las cosas bien. A final de cuentas es un recurso público que no es de nadie en lo particular, no es un recurso en el cual podamos disponer a diestra y siniestra o como creemos que mejor se pueda disponer, y menos disponerlo para cuestiones particulares o en un momento dado quedarse con la lana. A final de cuentas creo que esto es un ejemplo de que las leyes son para respetarse. Se está haciendo cumplir la ley. Aquí tiene que hacerse cumplir la ley por encima de cualquier situación. Y repito, es para todos. Esto no debe de ser sin distingos de partidos ni nada por el estilo. A final de cuentas, reitero, estamos de paso.